Y Jacob entonces regresa a Betel a poner un altar y a renovar la alianza de su abuelo, de su papá con Dios. Pero esta situación se va a enmarcar en medio de unas circunstancias bastante feas y vergonzosas para Israel. Y esto porque la Biblia no solamente es un libro de vidas ejemplares, es un libro de vidas reales. ¿Qué tal? Soy el padre Rafael Pacanín y nos encontramos aquí meditando y orando con el Génesis en esta primera temporada de nuestro podcast Esto es la Biblia. Esperemos que en el futuro podamos hacer otros libros, pero bueno, por ahora vamos a ir leyendo el Génesis, que nos va ayudando tanto a recordar, a reconocer nuestra identidad, quiénes somos, porque sabiendo quiénes somos podemos enfrentar con más valentía el mundo que vivimos. Vamos a leer hoy dos capítulos, 34 y 35, por eso a lo mejor va a ser un poquito más largo este capítulo y vamos a empezar, este episodio, perdón, vamos a empezar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Habla, Señor, que tu siervo escucha, que tu palabra sea mi alimento de cada día, que sea agua viva que me refresca y lámpara luminosa para mis pasos, que como el fuego ardiente tu palabra queme mis entrañas y como espada afilada penetre mi corazón. Que tu Espíritu Santo despierte hoy mis oídos como discípulo, para que, meditando tu palabra como María, la Sagrada Escritura inspire mis pensamientos, palabras y acciones de cada día. Amén. Génesis, capítulo 34 Dina, la hermana, la hija que Elía había dado a Jacob, salió a ver a las mujeres del país. Cuando la vio Siquem, que era hijo de Jamor, el jibita, príncipe de aquella región, se la llevó y abusó de ella. Pero después se sintió atraído por la muchacha y se enamoró de ella, de manera que trató de ganarse su afecto. Además, dijo a su padre Jamor, Consígueme a esa muchacha para que sea mi mujer. Jacob, por su parte, se enteró de que Siquem había violado a su hija Dina, pero como sus hijos estaban en el campo cuidando el ganado, no dijo nada hasta su regreso. Entonces Jamor, el padre de Siquem, fue a encontrarse con Jacob para conversar con él. En ese momento volvieron del campo los hijos de Jacob y cuando, cuanto supieron de lo ocurrido, se disgustaron y se enfurecieron, porque al abusar de la hija de Jacob, Siquem había cometido una infamia contra Israel, y eso no se debe hacer. Pero Jamor les habló en estos términos. Mi hijo Siquem está enamorado de esta muchacha. Permítanle casarse con ella. Conviértanse en parientes nuestros, ustedes nos darán a sus hijas y obtendrán en cambio las nuestras. Así podrán vivir entre nosotros y tendrán el país a su disposición para instalarse en él, para recorrerlo y adquirir propiedades. Después Siquem dijo al padre y a los hermanos de la muchacha, Si me hacen este favor, yo les daré lo que me pidan. Aunque aumenten el precio de la dote y los regalos, les daré lo que digan. Pero denme a la muchacha por mujer. Sin embargo, como su hermana había sido ultrajada, los hijos de Jacob resolvieron engañar a Siquem y a su padre Jamor, diciéndoles, No podemos hacer semejante cosa porque sería para nosotros una vergüenza entregar nuestra hermana a un incircunciso. Aceptaremos solo con esta condición. Que ustedes se hagan iguales a nosotros y circunciden a todos sus varones. Así podremos darles a nuestras hijas y casarnos con las de ustedes, vivir entre ustedes y formar un solo pueblo. Si no llegan a un acuerdo con nosotros en lo que se refiere a la circuncisión, tomaremos a nuestra hermana y nos iremos. La propuesta pareció razonable a Jamor y a su hijo Siquem, y el joven no dudó en un instante en satisfacer esa demanda. Tanto era el cariño que sentía por la hija de Jacob. Además, él era el más respetado entre los miembros de su familia. Jamor y su hijo Siquem se presentaron en la puerta de la ciudad y dijeron a todos los varones, Estos hombres son nuestros amigos, dejen que se instalen en el país y que puedan recorrerlo. Aquí hay bastante espacio para ellos. Nosotros nos casaremos con sus hijas, y les daremos en cambio a las nuestras. Pero esta gente accederá a permanecer con nosotros y a formar un solo pueblo, solo con esta condición, que todos nuestros varones se hagan circuncidar igual que ellos. ¿Acaso no van a ser nuestros su ganado, sus posesiones y todos sus animales? Pongámonos de acuerdo con ellos y que se queden con nosotros. Todos los que se reunían en la puerta de la ciudad accedieron a la propuesta de Jamor y de su hijo Siquem y todos se hicieron circuncidar. Los hijos de Jacob pasaron sobre los cadáveres y saquearon la ciudad en represalia por el ultraje cometido contra su hermana Dina. Se apoderaron de sus ovejas, de sus vacas, de sus asnos y de todo lo que había dentro y fuera de la ciudad y de todos sus bienes. Se llevaron cautivos a todos los niños y a las mujeres y saquearon todo lo que había en las casas. Y Jacob dijo a Simeón y a Leví Ustedes me han puesto en un grave aprieto haciéndome odioso a los cananeos y pericitas que habitan en este país. Yo dispongo de pocos hombres y si ellos se unen contra mí y me atacan, seré aniquilado con toda mi familia. Pero ellos replicaron ¿Y nuestra hermana? ¿Debía ser tratada como una prostituta? Dios dijo a Jacob Sube a Betel y permanece allí Levanta allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú Y Jacob dijo a sus familiares y a todos los que estaban con él Dejen de lado todos los dioses extraños que tengan con ustedes Purifíquense y cámbiense de ropa Ahora subiremos a Betel Y allí levantaré un altar al Dios que me respondió cuando estuve angustiado Y que estuvo conmigo en el viaje que realicé Ellos entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían consigo Y los aros que llevaban en sus orejas Y Jacob los enterró debajo de la encina que está cerca de Siquem Cuando partieron Dios hizo cundir el pánico entre las poblaciones vecinas De manera que nadie persiguió a los hijos de Jacob Así Jacob llegó a Luz, o sea Betel En la tierra de Canán Junto con toda la gente que lo acompañaba Allí construyó un altar y puso a ese lugar el nombre de Betel Porque allí se le había revelado Dios cuando él huía de su hermano Mientras tanto murió Débora, la nodriza de Rebeca Y fue sepultada bajo la encina que se encuentra antes de llegar a Betel Por eso se le llamó encina del llanto Cuando Jacob regresó a Padam Aram Dios se le apareció de nuevo y lo bendijo diciéndole Tu nombre es Jacob Pero en adelante no te llamarás Jacob Sino Israel Así le puso el nombre de Israel Luego añadió Yo soy el Señor, el Dios Todopoderoso Sé fecundo y multiplícate De ti nacerá una nación Más aún, un conjunto de naciones Y saldrán reyes de tus entrañas La tierra que di Abraham y Isaac Ahora te la doy a ti Y a tu descendencia Y Dios se alejó de él Jacob construyó una piedra conmemorativa En el lugar donde Dios le había hablado Enseguida ofreció una alivación sobre ella Y ungió la piedra con aceite Jacob llamó Betel a aquel lugar Porque allí Dios había hablado con él Partieron de Betel Y cuando todavía faltaba un trecho para llegar a Efratá A Raquel le llegó el momento de dar a luz Y tuvo un parto difícil Como daba luz con dificultad La partera le dijo No temas, porque es otro hijo varón Con su último aliento Porque ya se moría Lo llamó Ben-Oni Pero su padre le puso el nombre de Ben-Jamin Así murió Raquel Y fue enterrada junto al camino de Efratá La cual es Belén Sobre su tumba Jacob construyó un monumento El que está en esa tumba hasta el día de hoy Israel avanzó y estableció su campamento Más allá de Migdal-Eder Mientras acampaba en aquella región Rubén se acostó con Biljá La concubina de su padre E Israel se enteró Jacob tuvo doce hijos Los hijos de Elía fueron Rubén, el primogénito de Jacob Simeón Levi, Judá Isaacar Y Sabulón Los hijos de Raquel Fueron José y Benjamín Los hijos de Biljá La esclava de Raquel Fueron Dan y Neftalí Los hijos de Silpá La esclava de Elía Fueron Gad y Aser Estos son los hijos Que le nacieron a Jacob En Padam Aram Jacob llegó a la casa De su padre Isaac En Mamré En Kiriata Arbá La actual Hebrón Donde también Había residido Abraham Isaac vivió 180 años Al término de ellos Murió anciano Y cargado de años Y fue a reunirse Con los suyos Sus hijos Esaú Y Jacob Le dieron sepultura Vemos aquí Algunos eventos Bastante trágicos Bastante feos Pero pues que son Parte de la historia De Israel Y estos eventos Van a explicar Por qué posteriormente La tribu Por así decirlo Que se le concede La primacía Es la tribu de Judá Fíjense ustedes Que aquí Después del abuso Que sufrió Dina Sus hermanos Simeón Y Levi Se vengan Contra este pueblo Y realizan Prácticamente un genocidio Matan a todos Los varones Y saquean todo Y ultrajan todo Y se llevan a los hijos Se llevan A las mujeres Y A Jacob No le gustó A Jacob No le gustó esto En este capítulo Hay dos condenas A dos acciones Muy feas Muy negativas Una es El abuso Una condena Al abuso sexual Y la otra Es una condena A la venganza Desmedida ¿Verdad? Que es la que La que realizan Simeón Y Levi Ciertamente Todavía no han llegado Los mandamientos Estamos Muchos años Antes Y estamos Estos pueblos Están todavía Aprendiendo Cómo vivir Y a través De estas narraciones Se van Pasando De generación En generación Se van pasando Lo que está bien Y lo que está mal Por esto En el capítulo 49 Cuando lleguemos En el Génesis Jacob Va a pronunciar Unas maldiciones Sobre Simón Sobre Simeón Y sobre Levi Entonces El hermano mayor De los doce Era Rubén Y vemos también Aquí Que en el capítulo 35 Versículo 21 Vemos como Él comete incesto Porque se une A la concubina De su padre En el capítulo 49 Vamos a ver Cómo por este hecho Jacob No le da La bendición A él Antes de morir La bendición De primogénito Tampoco entonces Se la va a dar A Simeón Y a Levi Que eran los dos hijos Que seguían Se la da Al cuarto A Judá Y vemos entonces Vamos a ver En el capítulo 49 Cómo Le da la promesa De que Judá Saldría El Mesías El Rey Pero bueno Eso es para después Creo que nos tenemos Que centrar aquí Indudablemente En el capítulo 35 En la alianza Que hace Jacob Con Dios En Betel Recuerden ustedes Cuando Jacob Estaba Escapando De su hermano Esaú Se detiene En este lugar Betel Que era el lugar Donde él se durmió Sobre una piedra Y pues Vio en la noche Una escalera Estaba conectando El cielo Con el suelo Y habían ángeles Que subían y bajaban Eso estaba en el capítulo 28 Bueno Regresa a ese mismo lugar Porque siente Que le tiene que Dar a Dios La promesa Que le había hecho Se le tiene que cumplir Que iba a construir En ese lugar Un altar Conmemorativo Un lugar de culto Ahí en Betel Es en ese lugar En donde Él le pide Él le pide A su familia Que abandonen Los dioses Los ídolitos Que traen ahí Para poder Para pasar A adorar Al único Dios Él entierra A esos ídolitos Debajo de la encina Que estaba cerca De Sikam Estamos en capítulo 35 Versículo Versículo 4 Y entonces Llega a ese lugar Construye un altar Y le pone Le pone el nombre De Betel Y Dios Le renueva La promesa A Jacob Miren que bonito Tiene el mismo La misma cadencia El mismo tono De las promesas Que Dios le había hecho A su abuelo Abraham Y a su padre Isaac En el versículo 11 Del capítulo 35 Dice Yo soy el Dios Todopoderoso Sé fecundo Y multiplícate Etcétera 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 Dios Le renueva La alianza Le da A Jacob La alianza Que les había dado A sus antepasados Dice así Versículo 12 La tierra Que di Abraham Y Isaac Ahora te la doy A ti Hemos visto Hemos visto Como Dios En muchos momentos Repite Que las promesas Hechas a nuestros Antepasados Son también Para nosotros Por eso Necesitamos Construir un altar Espiritual En ese Betel Betel significa Casa de Dios Altares espirituales En esos momentos En que Dios Me renueva Su alianza En que yo he tenido Una experiencia De Él En que En esos momentos En que entendemos Que Dios Es fiel a lo que promete Muchas veces Vamos a misa El domingo Y vemos que Dios Nos promete Que Cristo Nos promete En el Evangelio Ser el agua Que nos Que nos Refresca El pan Que nos alimenta Y Que Él Nos enviará Al Espíritu Santo Para ser nuestra Para llenarnos De sus frutos Dones Carismas Y virtudes Y necesitamos Pedir A Dios Señor Cumple tus promesas Eso es algo Es una constante No es algo No es algo Que apenas Estamos viendo ahora Y llegamos Al final A la muerte De Isaac A 180 años Después de que Su hijo Jacob Pasó 20 años Fuera de su casa Por aquel Malentendido Por aquel Por aquel Aquel enojo Que Que vivieron Entre los dos hermanos Ya se muere Isaac Y sus hijos Esaú y Jacob Le dan sepultura Creo que Estos dos capítulos Nos traen Muchas lecciones A nosotros ¿Verdad? Vamos a hacer Una oración Y les dejo Para que luego Ustedes Mediten Y escuchen Que les quiere decir Dios Señor Te pido Que en mi vida Expulses Todo lo que sea Desorden sexual Que expulses De mi vida Todo lo que sea Ira y venganza Desmedida Ayúdame Señor A imitar A Jesucristo Que para eso Vino a la tierra Para ser Como él Renuevo Ante ti Mi pacto Esa alianza La promesa Cumple tú Tus promesas Señor Sobre mí Bendíceme Abundantemente A mí A mi familia A mi futuro A mis proyectos A mi situación Actual Me pongo Me pongo En tus manos Y permíteme Permíteme Vivir En Betel En la casa De Dios Todos los días De mi vida Amén Oye Y si te gustó Recuerda darle like Suscríbete Comenta Compártelo Así nos ayudas a llegar a muchas más personas ¿Ok? Dios te bendiga ¿Ok?